El presidente está ahí. Amigos de televidentes, nuestro siguiente invitado es Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. A propósito de la marcha anunciada para el próximo 1 de mayo, en el que se han previsto diferentes concentraciones y diferentes recorridos de personas vinculadas al sector laboral. Bienvenido, señor Erazo, ¿será una marcha de reivindicación laboral o será simplemente una marcha con grupos de personas que tienen intereses políticos? Bienvenido, buenos días. Bueno, muy buenos días. Un gusto el poder estar compartiendo esta entrevista. Efectivamente, los trabajadores del país nos aprestamos a participar de las jornadas de movilización del 1 de mayo en contra de las políticas antiobreras, antipopulares, en contra de la mentira del presidente Correa. Los trabajadores tenemos miles de razones para salir a las plazas y calles del país a rechazar las políticas que hoy se impulsan desde el gobierno nacional. Pero, principalmente, ¿qué temas ustedes, de alguna manera, quieren reivindicar a través de esta marcha? Bueno, nosotros vemos cómo con mucha facilidad el gobierno nacional ha venido eliminando los derechos y conquistas de los trabajadores. Vale solamente recordar cuál ha sido el historial de la clase obrera frente al señor Correa. Si nosotros hacemos un recuento, en el año 2006, cuando fue ministro de Finanzas, el señor Correa ya tuvo confrontaciones con el movimiento obrero, particularmente en ese momento porque se nos pretendía negar la devolución de los fondos de reserva. Luego de eso, los trabajadores que luchábamos en contra de la tercerización, que luchamos por las reivindicaciones propias de los trabajadores y la estabilidad laboral, en el año 2008 fueron encarcelados por este gobierno los compañeros de Correos del Ecuador, particularmente el compañero Galo Paz Miño, el compañero Vladimir Aguay, y dos compañeras mujeres más que fueron negados de su libertad durante cuatro meses. Pero justamente sobre ese tema, la tercerización laboral se terminó, por un lado. Por otro, en la actual ley de justicia laboral se garantiza la estabilidad de los trabajadores. Entonces, ¿dónde está el problema? A ver, lo que sí debemos recordarle o reconocer es que el gobierno tuvo la capacidad para negar los derechos laborales, para distorsionar lo que establece la Constitución, una Constitución que garantiza el derecho al trabajo, que eliminaba la tercerización laboral. El gobierno lo que hizo es cambiarle de nombre con la externalización de servicios. La famosa ley de justicia laboral, que dice que se garantizaría la estabilidad de los trabajadores eliminando el contrato a plazo fijo y yendo a los contratos indefinidos, tampoco tienen la fuerza suficiente como para garantizar la estabilidad de los trabajadores. ¿Qué más fuerza debería tener para garantizar justamente esta estabilidad? Bueno, fíjese usted, mientras el presidente Correa establece en su discurso de que se garantizarían la estabilidad en los puestos de trabajo de los obreros, a fines de diciembre despedía a 600 trabajadores que tenían los contratos indefinidos en Petroamazonas, entre ellos al compañero presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros Tercerizados, el compañero Remigio Sornosa. Pero adicionalmente a esto, mientras aprobaban eso, el día lunes, que se ponía en el registro oficial, se despedían también a trabajadores de Coca-Cola Sinclair, se despedían a trabajadores de las floricultoras, en donde inclusive mujeres que están en gestación, una compañera que tenía 23 semanas de gestación, acaba de ser despedida sin ninguna dificultad. Ahora, sobre la marcha del primero de mayo, ¿cómo se están organizando y qué prevén ustedes para este día? Es decir, ¿qué organizaciones de las más importantes estarán dentro de esa marcha? Porque también se ha anunciado por parte del gobierno, de la nominada CUT, otra marcha paralela. Mire, este mes fue declarado a nivel internacional como el mes de la seguridad social. El mes que debería garantizarse los derechos del seguro social para todos los ecuatorianos. Sin embargo, en pleno mes que se festeja este derecho de los trabajadores del mundo, ocurre que el gobierno nacional le mete la mano a la seguridad social, niega la posibilidad de que se siga manteniendo el 40% para el pago de las pensiones jubilares. Se le mete la mano a los hogares ecuatorianos cuando se establece que los aportes para las trabajadoras del hogar no remuneradas tienen que salir de la sumatoria de lo que serían los ingresos familiares. Con esto, los trabajadores tendremos que pagar al menos entre 40 y 70 dólares, más aún cuando se nos dice que la mensualización de los décimos ahora se habla que es opcional. Sin embargo, ese hecho ya es una burla a la pobreza, una burla a la pobreza de los trabajadores a los salarios de miseria. ¿Cómo un trabajador que gana 354 dólares frente a una canasta familiar de 656 va a tener opción de decir sí o no me mensualicen? Si tenemos que cerrar la brecha de 302 dólares, nos vemos obligados hacia eso. ¿Pero qué está atrás de eso? El salario ya no sería de los 354, sino que se nos sumaría el tema de la mensualización y estaríamos con un salario más o menos de 420 dólares. Con eso tendremos que trasladar el fondo de los décimos al pago de la afiliación de las damas de casa. O sea, se nos está metiendo las manos a los bolsillos de los trabajadores y por eso es que este primero de mayo los trabajadores nos levantamos contra este tipo de políticas a defender nuestros derechos y le decimos ya basta de tanta mentira, de tanta demagogia del gobierno nacional. El alcalde de Quito ayer en rueda de prensa ha hecho un llamado para que se manifiesten democráticamente las diferentes marchas que saldrán, pero que no dañen los bienes públicos. ¿Hay alguna garantía? ¿Cómo están ustedes organizándose para que esto no suceda? Porque ya hay experiencias negativas en ocasiones anteriores. Bueno, los trabajadores siempre hemos participado respetando el derecho que establece la Constitución, que es el derecho a la movilización. Quienes han provocado los desmanes, nosotros hemos venido insistiendo, son los infiltrados de parte del gobierno. Fíjese usted, el 19 de marzo se les acusaba a los trabajadores de que ellos habían agredido a alguien de los medios de comunicación. Sin embargo, esa persona que le agredía al periodista, que inclusive después decían que era alguien de los canales públicos, se pasó por delante de la misma policía y no fue detenido. Y le cogieron al hijo de un dirigente pretendiendo decir que él era el que les agredía. Lo que quiere decir que la policía siempre ha actuado protegiendo a estos provocadores para deslegitimar las acciones y las movilizaciones de los trabajadores. Muy bien. Gracias a Nelson Merazos, Secretario de la Unión General de Trabajadores, Dirigente del Frente Popular. Vamos a una pausa, ya volvemos con más.